La proyección internacional del vigésimo tercer torneo del Abierto Mexicano de Tenis impulsa al puerto de Acapulco como uno de los destinos favoritos que combina el deporte, la playa y la diversión. El torneo de tenis más importante de América Latina, nuevamente en Acapulco, muestra la confianza de empresarios y deportistas en los servicios turísticos y en el gobierno. El Abierto Mexicano de Tenis se queda en Acapulco. Porque Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. ¡Gracias!